Cada 11 de septiembre le rendimos homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento y en su nombre a todos aquellos que elegimos sus pasos y asumimos el compromiso de enseñar. No bajemos los brazos y luchemos por una educación mejor, ya que ser educador implica ser protagonista en el milagro de ayudar a crecer. Hoy, la escuela ha cobrado una importancia inusual en la solución de conflictos y hemos tenido que resignar muchas veces la misión para la cual fuimos convocados. Más que nunca, debemos alzar firmes y seguros las banderas de la ética, la responsabilidad, la verdad, la honestidad, para que nuestros alumnos no las pierdan de vista. Los valores deberán ser ejemplo y cimiento para entender, sortear y evaluar las dificultades que la vida actual les presenta a los estudiantes. Tenemos que alcanzar el compromiso de la familia y de las autoridades. Esta es una lucha de héroes ocultos que creen en utopías y tienen la convicción de que la educación no es una causa perdida, todo lo contrario. Ser maestros es lo que sabemos, lo que elegimos, es nuestro orgullo. Enseñamos en las aulas, en el patio, en todos lados donde haya un niño, un adolescente, un adulto que quiera aprender. La docencia es una profesión que enaltece y dignifica. Por ello, no debemos dejar pasar este día sin asumir que somos nosotros el pasaporte para que otros puedan hacer realidad los propios sueños. Tengamos siempre presente que en nuestras manos está la felicidad de los otros y también la nuestra. Porque cuando hemos posibilitado que un alumno transite, permanezca y egrese de la escuela, hemos sembrado una semilla de esperanza que hace que nuestro corazón se sienta recompensado. ¡Feliz Día del Maestro! Muchas gracias. ¡Feliz Día del Maestro!